En esta instalación es la instalación donde van a pasar los próximos días, meses, hasta que tengan un tamaño considerable para poderlas dejar en el medio natural, poder hacer investigación para saber en un futuro por qué estos animales están viniendo a nuestras costas a edificar hechos que no estaban registrados con anterioridad y aquí vamos a ir haciendo alimentación, ellas van a ir practicando su capacidad natatoria y desarrollando aquí un poco la musculatura y van a ir creciendo, alimentándose para estar preparadas para volver al medio natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!